¡Leyo! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Leyo! 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 . ¡Presente a venir y vencidos con la vida de la mujer! ¡Presentes señoritas, o señor asistemas! Ese es el rito de guerra, y lingsieón señores para esos franceses, con su reuse y passión, con su barne, con la recRACT las abermas, Gracias. Gracias. Adelante. Adelante. Eso. Un, dos, tres, va. ¡Avance! Un, dos, tres, va. ¡Avance! ¡Avance! Un, dos, tres, va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!